Un día después Después de vos Crucé los dedos La barca pasó Y el río quedó Al fin quieto En el aire entre los dos Brillo una copa roca Mala suerte Mi palma dio Un destino oscuro Un dulce licor De romero La mala ideal No gane más Emberar por esta canción Para el cariño No sueño más con vos Ya cayó otra flor Del cielo Te voy a robar Esta canción de amor Y de consuelo Un día después Después de vos Crucé los dedos La barca pasó Y el río quedó Al fin quieto La barca pasó Gracias por ver el video